Acabamos y nos vamos, ya no sé de ti Solamente nos llamamos para coincidir Luego me dices hasta luego, ¿qué pasó, bebé? Luego me dices hasta luego, y te quiero ver Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Una noche de escapo, tintaos los cristales del carro Tú te prendes un tabaco, mientras yo me quito los tacos Lo bueno tarda y espera, te lo prometí, te lo voy a hacer realidad Ya despierto la noche entera, como de costumbre la vamos a pasar Dándole, dándole con maldad Tú me pides más, tú me pides más, tú me pides Dándole, dándole con maldad Tú me pides más, tú me pides Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Y al que no le guste, que se mueva, dale Hoy le damos para la frontera, dale Tranquilo que traigo mi cartera y vale Los dos puestos pa' la bellaquera, dale Dándole, dándole con maldad Tú me pides más, tú me pides más, tú me pides Dándole, dándole con maldad Tú me pides más, tú me pides Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Lenny Rodríguez, dímelo Fran Yelbe Me toque, te volví, H Colores, colores, colores